La gobernación del Valle del Cauca y Polonia establecieron una agenda bilateral después de que la mandataria Clara Luz Roldán sostuviera una reunión con el embajador de Polonia en Colombia, Paweł Gosny, donde se trataron temas del intercambio cultural en áreas académicas de inversión, comercio, participación empresarial y proyectos deportivos. El embajador de Polonia habló sobre los planes que se van a estar desarrollando en toda la región. Tratamos varios temas de cooperación bilateral entre Polonia y Colombia y en este caso el departamento del Valle del Cauca. Se trataron los temas de posible cooperación en las áreas de la cultura, del intercambio académico, del comercio, de inversiones, de la participación de los empresarios polacos en las ferias comerciales en el departamento del Valle del Cauca. También proyectos sociales, proyectos deportivos, como un proyecto que estamos desarrollando como Embajada de Polonia, que se llama Diplomacia Deportiva, que sirve a los jóvenes colombianos. Con esta alianza, los deportistas vallecaucanos de los estratos socioeconómicos 1 y 2 podrán viajar a Polonia por medio de los convenios que se desarrollen en el programa que se está gestando entre los dos países, por el cual se pretende beneficiar en gran medida a la población juvenil de todo el departamento. Así lo indicó la mandataria del Valle, Clara Luz Roldán. Es una oportunidad de lograr que nuestros jóvenes tengan una cultura de utilización del tiempo libre y que podamos llevarlos por el arte, inicialmente por el deporte, luego lo abrimos al arte también. Somos, en los dos programas tenemos la mayor red de monitores, o sea, de profesores, para los niños y los jóvenes en deporte y en cultura. A través de este convenio entre Colombia y Polonia, buscan potencializar el sector turístico del valle exponiendo las muestras de diversidad cultural, económica y social que tiene cada municipio vallecaucano.